La Muestra de la Academia de San Carlos, Ilustración e Independencia es la nueva exposición permanente del Museo Nacional de Arte. Con más de 80 piezas, la exposición muestra el arte novohispano y mexicano, con los que se pretende mostrar un panorama histórico y artístico de las artes de 1760 y 1870. La exposición además reúne artistas muy destacados, artistas todavía de la etapa previa a la fundación como Miguel Cabrera, Juan Patricio Morlete Ruiz, Antonio Vallejo. Hay obras clave de los maestros que consolidan la academia como Rafael Jiménez y Planes, Manuel Tolzá. Y ya del siglo XIX pues tenemos la presencia de, por un lado, la creación de las alegorías para el México independiente, pero también la presencia de los artistas que brillaron durante la etapa conservadora de la academia. La exposición exhibe piezas no antes vistas y que son clave para comprender los procesos artísticos de la época. La escultura de Cristóbal Colón de Manuel Vilar se integra por primera vez a una narración curatorial y se expone después de varios años de resguardo y restauración. Tenemos una serie de objetos grabados, impresos sobre papel, acuarelas, pinturas que han sido restauradas, esculturas que también han salido de la bodega y que todas han sido intervenidas para que luzcan en óptimas condiciones, que podamos apreciar las cualidades artísticas que los maestros realizaron en ellas. Medallas, esculturas, bocetos, técnicas de dibujo, grabados y óleos son los encargados de narrar la importancia que tuvo la Academia de San Carlos. Hay recorridos guiados para la exposición. Todos los días, al mediodía, hay visitas guiadas que pueden acompañar a todos los visitantes para que tengan un acercamiento mucho más enriquecido que el área de educación prepara para todos los visitantes. Y también se puede descargar la aplicación de ArtGuide y en las piezas en cuyas cédulas aparezca el logo pueden tener también información adicional que se puede escuchar en sus dispositivos móviles. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.